Hay conmoción en Venezuela por el caso de una mujer a quien su pareja mantuvo encerrada y secuestrada durante 31 años. Matías Enrique Salazar me tuvo a mí en ese apartamento y en otras viviendas sometida a través del miedo. Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré el caso de Morela León, un caso que ya habíamos tocado hace un tiempo cuando surgió todo este tema, pero hoy en día voy a hablar nuevamente de ello porque ahora sí está resuelto. Ahora sí tenemos una sentencia, tenemos un poco más de detalles, así que esto es un video de actualización, pero con toda la información también que ya les había comentado en un principio, así que este video va a estar mucho más completo. Sin más que agregar amigos, comencemos rápidamente con los detalles de hoy. El 24 de enero del 2020 llegó a las puertas del Instituto de la Mujer en Maracay, Venezuela, una mujer que se identificó como Morela León López, quien afirmó ser víctima de secuestro y violencia de género. La mujer explicó que tenía más de 30 años cautiva y que se había escapado esa mañana de un departamento que estaba ubicado en el sector Los Mangos. Según Morela, ella pudo escapar luego de que su captor dejara las llaves en el departamento. Morela declaró que en los últimos meses de su cautiverio, su agresor, a quien identificó como Matías Enrique Salazar Maure, aumentó el nivel de violencia física y sexual, lo que la impulsó a vencer el miedo que tenía de tomar el manojo de llaves para así escapar, ya que en un par de ocasiones logró hacerlo, pero su secuestrador lo notó y la castigó severamente. Según el relato de Morela, durante algunos años ella solo tuvo acceso a una pequeña radio y en el año 2019 fue cuando escuchó un programa en el que hablaban sobre la violencia de género y del lugar donde se podía denunciar. Desde ese entonces se aprendió de memoria la dirección del Instituto de la Mujer, por lo que luego de huir, caminó durante dos horas para llegar al lugar. Ante los funcionarios del Instituto de la Mujer, Morela pudo contar un poco sobre el inicio de su secuestro y este relato luego fue corroborado y complementado por el relato de sus allegados, quienes estuvieron esperándola durante esos 30 años. Morela vivía en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, junto a su madre Elba López Pinto y sus dos hermanas. En 1987, tras graduarse de la secundaria, con 17 años Morela decidió viajar con una amiga del colegio a la ciudad de Maracay, en el estado de Aragua, para así buscar información en una universidad para comenzar a estudiar allí. Mientras las jóvenes estaban en el terminal de pasajeros para regresar a Valencia, se toparon con Matías Salazar de 23 años, quienes les ofreció llevarlas en su auto hasta Valencia, lo cual ambas aceptaron. No hay tampoco muchos detalles sobre Matías en los medios, pero sí se conoce que él nació en el sector de las Mayas, en la ciudad del Limón, en el estado de Aragua. Él viene siendo hijo de Margarita More Rivera y Matías Salazar, quien fue teniente coronel de la aviación. Matías Salazar, padre, sirvió a la Fuerza Aérea Venezolana durante 30 años y fue compañero de estudios de Hugo Chávez Frías y fue conocido por ser el autor del himno a la Asamblea Constituyente en 1999 y falleció en octubre del 2005. Sabiendo un poco del origen de Matías y de su familia, podemos imaginar que él tenía una mejor posición económica y también social. Pero volviendo al relato, a donde quedamos, durante el trayecto en el que Matías las llevó a ellas, Matías mostró también mucho interés en Morela y le pidió su número de teléfono para comunicarse con ella y luego así verse de nuevo. En la semana siguiente, Matías visitó a Morela en varias ocasiones y al mes le pidió que fuese su novia. Tan pronto se dio inicio a esta relación, comenzaron los problemas en casa de Morela. Su madre no aprobaba su relación, sobre todo porque sentía que Matías ejercía cierto control en su hija. Morela se quedaba prácticamente todo el día en casa solo para esperar el momento en el que Matías la llamara para ella contestar. Además, recibía sus visitas a muy altas horas de la noche. Según Matías, la razón de estas visitas nocturnas era porque trabajaba en el día y en la noche era que podía conducir más de una hora desde Maracay hasta Valencia, que esa es la distancia en lo que dura de un lugar a otro. Con el paso de los meses, Morela se tornó rebelde, viajaba sola y sin previo aviso a Maracay para así visitar a su novio Matías. Debido a todos los problemas familiares que estaba causando su relación, Morela decidió terminar su relación con Matías. Sin embargo, éste le propuso que se fuera a vivir juntos a Maracay. Le prometió que le pagaría todos sus gastos, además de pagarle sus estudios universitarios. Morela, en medio de su inocencia, supongo yo en su madurez, aceptó la llamativa propuesta. Y el 23 de diciembre de 1988, la joven de entonces 18 años huyó de su casa para vivir con su novio. Los primeros meses de convivencia, Matías hizo muchas promesas que no cumplió y desde el primer instante impuso ciertas reglas que parecían un poco absurdas, como que para dirigirse a él, Morela tenía que hablar obligatoriamente en una voz muy baja. Pese a sus promesas de vivir juntos, Matías en realidad nunca vivió con Morela. En cambio, la visitaba de madrugada con días intermedios. La relación y la convivencia no era lo que Morela esperaba, pero desde el primer momento, Matías supo cómo dominarla y manipularla, todo esto a su antojo para que ella siguiera allí. La familia de Morela estuvo sumamente preocupada y su madre, Elba, denunció la desaparición de su hija ante la policía, pero las respuestas que obtuvo de los oficiales fue que ella se había ido por voluntad propia y que no se preocupara que seguramente regresaría a casa embarazada de su novio. Sin embargo, Elba no descansó hasta encontrar información sobre el paradero de su hija. Ella era abogada y fue juez durante años. Con el tiempo, obtuvo la dirección de la casa de Margarita More, madre de Matías, la cual estaba ubicada en la organización El Limón. En una ocasión, pudo hablar con la señora Margarita, quien le dijo que no se preocupara por Morela, que ella estaba bien viviendo con su hijo. En 1989, Elba se pudo comunicar con su hija, pero esta le dijo que estaba muy bien y que no la buscara más, a lo que Elba simplemente respondió, está bien, hija, solo quería saber que estabas bien. Dios te bendiga. Esa última conversación con su madre rondaría la cabeza de Morela durante años y posiblemente durante toda su vida. Elba nunca dejó de esperar a su hija. Según sus allegados, ella decidió no mudarse ni cambiar de número de teléfono por si su hija decidía regresar. Pero lamentablemente, Elba falleció de un infarto el 4 de diciembre de 2011, por lo que jamás volvió a ver a Morela. Con respecto a los años que Morela estuvo en cautiverio, ella explicó que en los primeros dos años Matías ejercía mucho control sobre ella, pero luego la violencia física, psicológica y sexual fueron incrementando al punto de que el miedo la paralizó. Matías Enrique Salazar me tuvo a mí en ese apartamento y en otras viviendas sometida a través del miedo. Matías no estaba diariamente con ella, incluso a veces pasaba semanas sin ir al apartamento, pero siempre la controlaba con llamadas telefónicas. Si Morela movía las cortinas del departamento, Matías enseguida lo notaba y la llamaba, al igual que si encendía o apagaba las luces. Morela no entendía cómo él podía saber todo esto, pero luego de huir fue que descubrió cómo él la mantenía vigilada. Con el tiempo, Matías logró sembrar un miedo extremo en Morela. La obligaba a repetir y memorizar sus órdenes y le exigía pedirle permiso para poder ir al baño o buscar agua. También le ordenó esperar a que él cerrara la puerta principal para que ella pudiera salir de la habitación. Si ella no cumplía con todas estas órdenes, era severamente castigada, golpeada, maltratada psicológicamente y también era abusada sexualmente. Yo en repetidas ocasiones fui golpeada y para mí era muy difícil, muy complicado realmente reaccionar. Llegó el punto en el que Morela solo escuchaba las llaves cuando Matías llegaba y comenzaba a temblar. Ella se quedaba completamente paralizada del miedo y solo cumplía con sus exigencias. Según Morela, el tipo de violencia preferido para Matías era el psicológico y emocional, pero también usó la violencia física, aunque no era tan recurrente. En una ocasión, Morela intentó huir del departamento tomando las llaves, pero Matías la descubrió. El hombre la aló del cabello y la tiró al suelo para poder intentar estrangularla, apretándole así su cuello y asfixiándola, tapándole la cara con una almohada para evitar que los vecinos escucharan sus gritos. Desde que fue secuestrada, Morela solo salió cuatro veces al exterior y todo esto por razones médicas. En su relato, Morela también llegó a decir que aseguró haber vivido en varios sitios diferentes en 1987 y el año 2002, ya que desde el 6 de agosto de ese año él la mantuvo allí encerrada. Matías le llevaba escasos alimentos a Morela. Siempre le decía que la comida estaba muy cara, así que en ocasiones ella estuvo días sin comer porque Matías pasaba semanas sin llevarle comida, solo podía tomar agua. Cuando finalmente Morela escapó, solo pesaba 38 kilos, que es el peso promedio de un niño entre 11 o 12 años. Además del encierro, Morela vivía en pésimas condiciones, dormía sobre un colchón, solo tenía luz en la cocina y en la habitación, en el baño no tenía ducha, por lo que se bañaba con baldes de agua. Mientras toda esta pesadilla sucedía en el pequeño departamento, Matías era visto por los vecinos de la organización como un hombre con dinero, al que apodaron el gordo Matías. Él tenía varios carros y los vecinos creían que vivía con su esposa y su hija, que él vivía en otra torre del mismo conjunto residencial. Pero lo que no sabían era que al igual que Morela, Matías tenía a otra mujer llamada Fanny Araque, reaptada con su hija, en un departamento cuyo balcón daba justo para el departamento de Morela. Morela estaba secuestrada en el piso 4 de la torre C, mientras que Fanny lo estaba en el piso 4 de la torre D. La historia de Fanny y su hija María se dio a conocer luego de que Morela pudo huir, ya que sus familiares vieron la noticia de Morela y Matías en las redes sociales y de esa forma acudieron a la fiscalía. Según las autoridades, Fanny estuvo encerrada por 23 años en ese tiempo y tuvo una hija de Matías. El caso de Fanny fue muy similar al de Morela. Cuando tenía tan solo 17 años, Matías le llevaba 15 años a ella y le propuso huir de su casa para vivir con él. Previamente la había cortejado, cosa que no le gustó a su madre, quien le prohibió también tener una relación con él. Pero Matías no cesó en sus intentos de llevarse a la joven, quien al igual que Morela, se tornó rebelde y comenzó a verse con él a escondidas. Ya para el 23 de septiembre de 1997, a pocos días de cumplir sus 18 años, Fanny escapó con Matías, quien para aquel entonces tenía 32 años. La situación fue aún más tensa, ya que la familia de Fanny se dio cuenta de las intenciones de huida y se opuso. Pero Matías de manera violenta sacó una pistola para amenazarlos. También introdujeron una denuncia por desaparición y secuestro. Pero al igual que la familia de Morela, no recibieron ayuda de las autoridades por considerar que la joven había huido por voluntad propia con su novio. Unos años después, Fanny quedó embarazada. Su familia se enteró que estaba dando a luz en un hospital de la zona, por lo que el hermano de Fanny fue a verla. Pero allí recibió amenazas de Matías, y fue sacado del hospital. Desde ese momento no supieron nada más de Fanny. Su familia pensó que ella simplemente no quería saber nada de su familia, por lo que decidieron no buscarla más. Pero la realidad es que Fanny sí quería acercarse a su mamá, a su papá, a sus hermanos, pero Matías se lo prohibió bajo amenazas y violencia. Durante su cautiverio, Fanny vivió humillaciones, amenazas, maltratos y abusos. También la obligaba a vigilar a Morela y reportarle todo lo que podía ver desde su departamento. A Fanny la mantuvo encerrada, pero a su hija la inscribió en uno de los mejores colegios de la ciudad. Matías tampoco vivía con Fanny, pero diariamente recogía a su hija para llevarla al colegio y posteriormente a la universidad. Cuando María tenía que ir a casa de algún compañero o hacer algún trabajo, él la llevaba y la esperaba en el auto hasta que ella terminara. Ni ella ni su madre tenían celulares. Cuando María debía buscar algo en internet para sus tareas, él le prestaba su teléfono y siempre se quedaba a su lado para ver lo que ella estaba haciendo. Frente a los profesores de la niña, justificaba la ausencia de su madre diciendo que Fanny era discapacitada mental y que por eso no podía asistir a las reuniones o eventos escolares. En cambio, dejaba a Fanny encerrada sin llaves y la amenazaba por si se le ocurría salir o pedir ayuda. María creció pensando que su padre era demasiado sobreprotector, pero la realidad es que este era un patrón que él tenía con sus víctimas. Luego de darse a conocer los casos de Morela y Fanny, también se conoció que Matías estaba casado con una mujer llamada Ana María Calvino, quien también fue víctima de él. La familia de Ana María dijo que tenían 35 años sin verla. La última vez que la vieron fue en 1985 cuando se casó con Matías. A Ana María la mantuvo cautiva en casa de su madre en El Limón y a pesar de que no vivió un cautiverio como el de Fanny y el de Morela, lo cierto es que Ana María también fue una de las víctimas de Matías. Sin embargo, tras ser cuestionada por los medios de comunicación que acechaban su casa en febrero del 2020, Margarita Maure, la madre de Matías, dijo, yo tengo cinco hijos y ninguno de mis hijos es delincuente. Todo esto es un chisme que se ha creado. Mi hijo se casó a los 18 años y ella vive aquí conmigo. Les aconsejo que no se metan en esto porque pueden salir perjudicados. Los familiares de las víctimas están convencidos de que Margarita estaba plenamente consciente de todas las atrocidades que hacía su hijo y ella era su cómplice. Volviendo nuevamente a la historia de Morela, se conoció que tres días después de que ella llegara al Instituto de la Mujer, Matías acudió a la Fiscalía para denunciar que su pareja Morela León había desaparecido. En ese momento, él no sabía que ella ya lo había denunciado por secuestro y otros delitos, por lo que el 27 de enero fue arrestado. Por otra parte, Fanny y su hija María de 19 años fueron rescatadas el 30 de enero del 2020, mientras que su esposa Ana María fue rescatada el 17 de febrero de ese mismo año. Cuando este caso trascendió a los medios, muchos vecinos de la localidad testificaron que sabían que había algo extraño en torno al gordo Matías, pero nadie se atrevió a hablar o cuestionarlo. Matías era percibido como un hombre muy educado, amable, quien además tenía dinero. Esta apariencia jugó a su favor luego de conocerse el caso, ya que muchas personas no creyeron en las víctimas, quienes fueron juzgadas también por la sociedad venezolana. Muchas críticas empezaron a surgir como que como una mujer puede durar 30 años en una casa y no hacer nada y es así como también empezaron a decir que todo era culpa de las víctimas, que ellas estuvieron allí porque querían, porque si bien pudieron haber huido y no lo hicieron. En redes sociales se habló mucho de este suceso, muchas opiniones no hicieron más que re-victimizar a las mujeres que pasaron por ese infierno durante décadas. En los medios Matías era conocido como el monstruo de Maracay. Ante todo esto Morela decidió hablar públicamente y aseguró que su principal enemigo fue el miedo. Cada vez que estaba frente a Matías tenía dolor en el pecho y su respiración se agitaba. El miedo que él infundó en ella fue suficiente para que pudiera dominarla y no se atreviera a hablar. Según algunos expertos en los casos de violencia de género el miedo es un mecanismo de control y un elemento que no desaparece porque el agresor siempre lo mantiene vivo bajo amenazas y violencia. La violencia agota y disminuye la voluntad y la fuerza de la víctima. Los agresores siempre buscan generar un daño ya sea psicológico desnaturalizando la voluntad de la persona y deshumanizándola disminuyéndola como persona y haciendo que viva con miedo sobre todo si es una persona que está aislada de la sociedad como la estuvieron las víctimas de Matías. Con respecto a Ana María según sus familiares ella se negó a abandonar la casa de Margarita Maure por miedo a Matías ya que Margarita básicamente la vigilaba. En el caso de Morela luego de liberarse a sí misma tuvo problemas para adaptarse al mundo exterior además de tener una serie de afecciones médicas por no haber recibido sol durante tantos años y por la mala alimentación. El proceso en contra de Matías Salazar fue bastante lento cosa bastante usual en los juzgados venezolanos y razón por la cual tampoco había vuelto a hablar sobre este tema porque no habían habido actualizaciones hasta ahora. En una entrevista en el diario Crónica 1 en junio del año 2022 Morela afirmó que las autoridades no le habían informado nada sobre el proceso judicial. Hasta ahora he tenido que esperar a ver cuándo es que el tribunal se va a acordar que tiene la obligación de notificarme porque a mí no me dicen nada. Matías Salazar fue acusado de violencia psicológica amenaza, violencia sexual y esclavitud sexual por el caso de Morela. En cuanto al caso de Fanny y Ana María fue acusado de violencia psicológica delitos previstos en la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Previo al juicio José Briseño Barreto el abogado de Matías dijo a los medios que él tenía tres familias y las tres vivían felices. Además preguntó ¿en qué ley dice que un hombre no puede tener tres mujeres? Y también agregó que las acusaciones eran parte de una venganza contra su defendido. Finalmente en una audiencia realizada el 20 de junio del 2023 Matías Salazar de 62 años fue sentenciado a 17 años y 10 meses de prisión aunque fue absuelto por el delito de esclavitud sexual por falta de elementos probatorios y se ordenó que su condena fuera cumplida hasta el 27 de noviembre del año 2037. Si esta condena se cumple el hombre saldría en libertad con casi 80 años de edad. También se ordenó que fuera recluido en la cárcel de Tocorón pero hasta ahora y por alguna razón sigue recluido en una estación policial de la ciudad de Maracay. Para Morela la sentencia de Matías fue un pequeño cierre de un camino largo y difícil y también llegó a decir aún en medio del agotamiento con todo y que parece injusto porque es casi la mitad del tiempo que él me mantuvo encerrada se hizo justicia no hubo forma ni manera que ellos lograran lo que estaban buscando. Hacer parecer que yo estaba mintiendo que yo me estaba inventando un cuento. Según un estudio financiado por la Unión Europea y la Agencia Sueca de Corporación Internacional para el Desarrollo en el que participaron 792 mujeres el tipo más común de violencia es la violencia psicológica con un 64% seguido por la violencia física y la violencia sexual. Así que si están pensando de que la violencia psicológica no es suficiente para aterrorizar a una persona y que te permita hacer todos los daños posibles pues amigos les informo que están completamente errados. La violencia psicológica es más que suficiente para poder acabar con la vida de una persona. Además 4 de cada 5 mujeres afirmaron que no querían denunciar su caso a las autoridades por desconfianza a la justicia a pesar de que existe una ley que debería respaldarlas y en más del 50% de los casos las agresiones fueron perpetradas por su pareja o expareja. Según la ONG venezolana Utopix en el año 2022 hubo 236 feminicidios a nivel nacional y otra cosa que también quería comentarles antes de que se me olvide es que justamente cuando Morela logró escapar y llegar hasta este lugar para pedir ayuda en un lugar donde se supone que ayudan a las mujeres que están sufriendo algún tipo de violencia ella fue sumamente cuestionada no se le creía las personas no le creyeron absolutamente nada entonces allí también vemos la primera falla vas a una institución donde se supone que te deben de ayudar donde te tienen que escuchar y tomar la denuncia y en un principio no le creyeron así que pues ahí les dejo esa información que me pareció también muy relevante porque me pareció un completo error que vayas a pedir ayuda en un lugar donde se supone que te lo tienen que brindar y te empiecen a cuestionar más bien y bueno amigos estos fueron todos los detalles del caso de esta manera es como se resuelve la sentencia me pareció absurda porque no es después ni la cantidad de años que ella estuvo recluida que estuvo secuestrada la condena máxima en Venezuela son 30 35 años pienso yo que pudieron haberle dado esa condena máxima por cada año que ella estuvo cautiva y también no solo por el caso de ella sino por el caso de las otras mujeres que él mantuvo también secuestradas y bueno amigos en este punto me gustaría saber la opinión de ustedes con relación a todo lo que les acabo de contar en pantalla van a estar apareciendo mis redes sociales por si desean seguirme y estar en mayor contacto conmigo también les recuerdo que una forma de apoyar el contenido que estamos realizando es dándole un me gusta y compartiéndolo con cada uno de sus amigos no olviden de suscribirse y de activar la campanita de notificación para que así youtube les avise cada vez que yo suba un nuevo video sin más que agregar yo los quiero muchísimo me despido y nos vemos hasta un próximo caso bye bye y y y y y y y y y Gracias por ver el video.